Canadá compromete altamente en luchar en relación bilateral con Timor-Leste. Quintana, Presidente Partido CNRT, Caidralla Sanangusmao, acompañe o Coordenador KP, Departamento de Política Externa, Embaixador Roberto Soares, simo visita o Embaixador Canadá e a sede para o CNRT. Há um encontro que era la Sanangusmao-Hateten, sobre o muto ne, colhe a conaba apoio o Canadá durante ne, no Canadá e a noin a tofotan apoio ba FFDTL, liuliu área marítima. Canadá é a Embaixadora, e já carta, mas maitimouro. Nada a Nádia, a mi, açora o malú, udi fóutene, ias área saída, maquia cooperação closei-Canada maitimouro. Ajudan, ayudan, y tenemos agricultores que producen, producen, barra, gruta, no importa, y ya no hay un día que te vayas. La embajadora, nosotros, en el Pacífico, en el Pacífico, en la defensa, y tenemos que hacer ayuda de la FFDTL para la preparación de la Niamba, la HALOCONTROL y la TACI, y tenemos que hacer la pesca ilegal, pesca ilegal, en el Pacífico, 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 Antes de hablar, se nos presenta en el Pacífico, la embajadora Canadá, Rony Equipan, Jimmy Fernández, Juviel da Costa, Jemen.